Aquel que se anima a comprar guay, que ahora empieza a volar, ahora empieza a volar, deja atrás a Jaimantia. Tienes muy cerquita la marca de liderazgos de Zinio Broca, pero a ver hasta qué punto Broca en esos últimos 400 metros ha sido demoledor. Ha hecho apenas 5 centésimas menos de las 25 segundos en la última vuelta. Ha pecado los lentes con Ferweig, busca el quinto hora de estos probos en un patinante de velocidad para la delegación. Ahora de esa instancia, está cerquita, está cerquita, Ferweig tiene el trono de Broca, ahí llega, ahí llega y quedan los dos iguales. Esperemos la resolución en milésimas. Al límite Ferweig ha llegado grabando el mismo crono de 1.45.0, pero queda segundo. Vamos a ver porque todavía no hay resolución, hay empate. Quien lo hubiera dicho, pero a falta de esa fotofinis queda el recurso de Broca por tres milésimas es campeón. La emoción del patinaje de velocidad de la nueva reina la hemos vuelto a vivir hoy aquí en el Atler Arena. Esta vez Holanda no se ha llevado la mejor parte y tan solo el equipo de Rusia con Denis Rostov, que ha avanzado al cuarto lugar. Ahora ya tenemos el pollo definido. Primera medalla desde 1962. Para la representación colana, el niño Broca, se lleva a sus 29 años, el mayor título de toda su carrera. Un minuto, 45 segundos, seis milésimas. Tres milésimas, ya han bastado, se adelantó a punto en el patín inestremis el holandes con Ferweig, pero con 1.45 milésimas se tiene que conformar con la medalla de plata. Vaya final de prueba, la celebración de la delegación por acá, no es nada menos, el oro sabe algo más que a gloria. Y además, ¿cómo se ha conseguido? El estremis, insistimos y por mili, 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 milésimas. Y el vídeo, ¿cuál? Lo decía, o sea, uno de los nombres a tener en cuenta, el hombre que esta temporada ocupa la cuarta posición de la Copa del Mundo ha sido el mejor al fin de la batida. Un Ferweig. Por un mínimo a prescripción, por mucho que ahí ha pesado reciente el señor Landés, al final se lleva la plata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!